Bueno, pues ahora me toca a mí. Bueno, damos comienzo a estas jornadas de Católicos y Vida Pública con un testimonio a corazón abierto, que realmente hace vivo el lema que estas jornadas propagan, ¿no? No tengáis miedo, con Cristo siempre hay futuro. Quizás algunos de vosotros hayáis visto en YouTube la intervención que Milagros tuvo en su día en esa experiencia de vida nueva que es Asalto al Cielo y que ha sido creada por el padre Álvaro Cárdenas. Si no es así, no pasa nada porque hoy vamos a poder oírla a ella en vivo y en directo, ¿no? Bueno, como yo creo que cuando entendemos todos que cuando el corazón habla y lo hace desde lo profundo, con un testimonio sincero, valiente y por ello nada fácil, las palabras sobran, agradeciéndole a Milagros ese compartir con nosotros esta tarde un encuentro con el Cristo que todo lo cambia y que además con el que siempre hay futuro, le paso a ella la palabra y empieza la conferencia. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos los que estamos aquí también. Bueno, pues como decía, esta charla me pidieron en ese momento un testimonio pero no quería dejar pasar la oportunidad para que fuese también una charla formativa, ¿no? O sea, no tanto contar lo que ha sido mi testimonio de paso durante ocho años por el mundo de la nueva era y sobre todo la conversión, ¿no? De cómo Cristo me ha rescatado y tengo esa imagen de ahí donde un día alguien me la proyectó y a mí me reflejaba realmente alguien que estaba siendo llevada por una corriente, ¿no? Y cómo el Señor tira de mí realmente y me saca. Y está acompañada de la Virgen María porque os transmitiré realmente que el momento en el que yo salgo de todo este mundo de la nueva era era cuando yo invoco a María un día de la Virgen del Pilar, ¿no? Que siempre había sido mi gran olvidada, ¿no? Y por eso empiezo, ¿no? Con esta portada, ¿no? O sea, cómo el Señor, a través de la intercesión de la Virgen María pues soy rescatada, ¿no? Del engaño del maligno que hoy en día, pues a tantos sigue engañando y sigue seduciendo, ¿no? En una falsa espiritualidad y, bueno, como a lo mejor no todos hablamos de nueva era como si diésemos por hecho que la conocemos yo, como os decía, voy a intentar combinar y espero que me salga bien la charla con, o sea, con un poco de formación un poco de conceptos y mi propio testimonio así que esperemos que la Virgen me ayude y seamos capaces de hacerlo, ¿no? Para los que no sabéis nada, ¿no? O sea, es decir, porque puede haber gente aquí que le hablamos de la nueva era y dice bueno, ¿y qué es la nueva era, no? Pues para definirla de alguna manera porque es verdad que es un concepto un poco confuso donde no hay un lugar concreto dices, yo me encuentro una asociación que pone nueva era y allí puedo ir a encontrarme con ella pues no es así, ¿no? O sea, la nueva era es un reto realmente para nosotros los católicos o sea, el poder disfrazar o sea, el poder sí, sí, disfrazarla o sea, ver cómo se disfraza sobre todo o sea, y ver cómo se va camuflando y cómo se va introduciendo y sobre todo, incluso dentro de la propia casa el padre Luis Santa María decía que es una bomba lapa hoy en día para la iglesia, ¿no? Porque sutilmente o sea, se va colocando como una espiritualidad compatible con la iglesia católica con el cristianismo y no es verdad o sea, nos destruye desde dentro, ¿no? Entonces, principalmente dice el padre Gonzalo Olén dice no es una nueva religión o sea, porque fomentan multitud de religiones y de formas religiosas o sea, en la nueva era parece que todo es admisible o sea, yo puedo incluir el hinduismo con el budismo bueno, todo lo que son las religiones siempre y cuando ninguna está por encima de otra, ¿no? y además no hay una única verdad entonces, se considera que es una nueva religiosidad y una nueva forma de entender la dimensión religiosa del hombre porque realmente lo que va a buscar es que tú eres Dios o sea, es decir busca la divinidad en el ser humano ya no necesito de un Dios que me salve de un Dios que me redime si no voy a buscar la chispa divina dentro de cada uno de nosotros y yo me voy a entronar como Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera esta corriente de pensamiento global que ahora os diré cuáles son las diferentes áreas en las que se va inmiscuyendo o sea, desde la psicología a la astrología todo el tema de la física cuántica además es algo como confuso o sea, no es algo que puedas concretarlo o sea, habla mucho de las energías y todo esto va a buscar un evolucionismo del ser humano a un estado superior o sea, yo tengo que descubrir dentro de mí esa chispa divina que me va a llevar a un potencial que tengo que descubrirlo y me voy divinizando de alguna manera ¿de dónde viene el nombre de la nueva era? Realmente esto parte de la astrología o sea, ellos consideran todo este movimiento o sea, que cada dos mil años aproximadamente hay una era astrológica diferente estaríamos saliendo de la era de Piscis que sería la era del cristianismo que consideran y entramos en la nueva era era de acuario o sea, consideran que es un cambio de energías cósmicas donde hay conceptos como la libertad, autoestima, autenticidad la autosuficiencia la autorrealización o sea, ya no vengo ya no, ellos no van a admitir de la religión cristiana o sea, que a mí me induce una moral o me pone un determinado comportamiento o un dios que me salva como os decía antes sino que yo tengo que ir descubriendo dentro de mí ese potencial e irme uniendo a una divinidad que me va a hacer trascenderme incluso a mí mismo de ahí viene el tema de por qué se llama nueva era porque todo este movimiento consideraría que estaríamos dentro de lo que es la era de acuario y cuáles son realmente los puntos de contacto con la nueva era yo luego os contaré cómo entro yo pero por definirlo de alguna manera es un gran supermercado por eso esa imagen que pongo ahí y cada uno podemos entrar desde lugares muy distintos o sea, como os decía si eres alguien muy desde la ciencia a mí es que el cientificismo me interesa mucho muy bien pues toda la física cuántica te puede introducir perfectamente en el mundo de la nueva era vais a ver que está plagado de ello a mí es que lo que me interesa son las energías los chakras el mundo del yoga también perfectamente o sea, yo voy a comprender una dimensión energética de mí mismo que ellos me van a definir y tengo diferentes entradas energéticas y también voy a buscar de alguna forma el elevar mi nivel de energía puede ser que lo que te interese sea la música de relajación el mundo de la New Age está plagado de música que es verdad que pero bueno o sea, Enya y toda esta gente al final es música New Age que busca un poco la evasión puede ser que entres desde el mundo de la astrología cartas astrales diseño humano bueno, como os digo o sea, puedes el mundo de la ecología también hay muchísimo o sea, todo el mundo de las terapias naturales vais a ver que es la gran puerta de entrada al mundo de la nueva era por lo que esto de alguna forma termina siendo como una realmente una tela de araña o sea, porque va a buscar crear una gran red que no está unida y no está concretada en nada pero te va a ir metiendo poco a poco a un lugar o sea, sobre todo al mundo esotérico o al mundo ocultista que vamos a ir viendo como tú no empiezas así puedes empezar de manera muy inocente pero al final vas a terminar entrando en contacto con el mundo esotérico como os decía o con el mundo ocultista ¿dónde se concreta ahora mismo? porque os digo no hay ningún lugar ahora mismo pero seguramente que si yo os pongo estas imágenes para todos os pueden sonar o sea, es muy fácil hoy en día encontrar centros donde hay pilates yoga, reiki mensajes, naturotecas y biotética lugares donde se hace acupuntura y terapias naturales todo lo que tiene que ver con bio la combinación de palabras bioenergético biodescodificación o sea, hay muchísimo ahora mismo que podemos encontrar y cuáles son los primeros puntos de contacto o sea, yo voy a un centro de este tipo que he cogido algunas imágenes así aleatorias es posible que yo me encuentre con ese tipo de revistas que también es fácil encontrarlas hoy en día o sea, como mente sana verde mente espacio humano y además veréis que todos tienen unas imágenes muy atractivas que nos transmiten a todos una gran paz una gran armonía quien no lo quiere o sea, todos somos buscadores muchas veces de paz y es fácil entrar así ¿cómo entro yo en el mundo de la nueva era y cómo entra mucha gente? pues a veces de la manera más inocente yo entré con este libro que os pongo ahí que se llama El poder de la hora o sea, en el año 2003 en unas vacaciones llega a mis manos el libro del poder de la hora y aquí he puesto algunos libros que después en mi vuelta a la iglesia católica yo me he encontrado que hay gente que los está manejando y es fácil en librerías como la librería San Pablo por ejemplo y está bien el señor también me pide denunciar lo que a veces uno se encuentra es fácil encontrar este tipo de literatura volver al amor usted puede sanar su vida El secreto Un curso de milagros que os hablaré después estuve más de cinco años metida pero yo empiezo con El poder de la hora y como os digo esta red que se va creando El libro del poder de la hora escrito por Ed Cartol cuando yo lo empiezo a leer y fijaros que El poder de la hora está hablando de santificar el momento presente yo me encontré en un testimonio que me piden unas agustinas en Castellón que cuando yo le salvo de este libro dice no me puedo creer que este libro sea nueva era dice me lo acaba de recomendar un monje o sea digo pues perfectamente porque la santificación del momento presente y Dios actúa ahí o sea la nueva era va a buscar la mezcla de conceptos si alguien te quisiera engañar mezclaría la verdad con la mentira ¿por qué? porque la mentira de alguna manera todos la detectamos pero cuando a mí me das parte de verdad y después me empiezas a introducir conceptos que son un poco difusos y que yo ya no los tengo tan claros si no tengo una formación teológica firme ¿no? o sea pues a lo mejor es fácil que me puedas ir confundiendo y El poder de la hora es un libro cuando yo lo empecé a leer era estupendo se hablaba de como os digo de santificar el momento presente Dios actúa en el momento presente y esto es verdad pero también te remitía continuamente a un curso de milagros muchos de estos libros que os pongan aquí citan como fuente y como origen el curso de milagros Luis L. G. en Usted puede sanar su vida que es una relación entre la enfermedad y los patrones psicológicos remite a un curso de milagros Marianne Williamson es una maestra del curso de milagros y ella escribe volver al amor y todo mucha dulzura y habla del señor como si realmente le conociera bueno pues todo esto son todos maestros que han pasado todos por un curso de milagros luego entenderemos por qué no también El secreto es un libro que habla de la ley de atracción como yo a través del pensamiento positivo puedo atraer lo que yo quiera a mi vida en el fondo estoy queriendo cambiar mi realidad o sea si yo pongo el programa adecuado en mi mente voy a hacer que las cosas cambien es realmente un pensamiento mágico y sobre todo para que también identifiquemos cómo se habla en la nueva era pues todo lo que tiene que ver para que volvamos a ver un poco cuál es ese tinte que tiene como os digo el sentimiento la emoción la experiencia yo soy la paz la armonía la luz todo eso en contraposación a la razón o sea hay una exaltación de las emociones de conceptos de paz de armonía además de alguna forma se diviniza la naturaleza no tenemos mucho tiempo además Carmen me va a cortar si no si me enrollo demasiado con cada cosa pero la madre Gaia es muy fácil también hay toda una tendencia de una exaltación de divinización de la naturaleza como os decía de la madre tierra la madre Gaia entonces van a cambiar los tipos de oraciones el Padre Nuestro está cambiado con una invocación que ellos hacen también que la unión de las personas traiga la paz y la luz a este hermoso planeta todo este tipo de cosas para que las identifiquemos tienen siempre un tinte nueva era puede haber otro lugar también por el que es fácil entrar cuando a veces somos muy racionales y nos gusta mucho la ciencia y tiene un aparente cientifismo y es el mundo de la física cuántica como os decía con problemas porque además nunca está demostrado toda la ciencia que ellos plantean hay una película que os pongo ahí que se llama y tú que sabes o los misterios de la física cuántica pero nosotros dimos una charla una vez con una física además era una doctora física y ella nos decía que todo método científico tiene que estar demostrado o sea hacernos preguntas observamos y tienen que estar reportados los resultados y difundidos en los medios de alguna forma reconocidos por la ciencia bueno pues yo os puedo decir que ahora mismo todos estos libros que os pongo aquí por los grandes gurús hoy en día de la nueva era como puede ser Deepak Chopra la curación cuántica o sincrodestino Goswani o Capra toda esta gente que además son libros que parecen como muy contundentes o sea además te los lees y puedes decir son como aplastantes o sea tienen como una fuerza para demostrarte que tú creas tu realidad que con tu mente podemos curar nuestras enfermedades queremos realmente cambiar nuestras realidades bueno pues deciros que esta gente jamás ha publicado ninguna de sus teorías en ninguna revista científica internacional es revisada por pares o sea de alguna forma como os decía el método científico tiene su manera de ser demostrado así para desmontar un poco y para ponernos en situación empiezo un poco con mi testimonio y entro en otra dinámica o sea cómo entraba en este mundo o sea qué sucede en mi vida para adentrarme en el mundo de la NUIECH lo primero un alejamiento de la iglesia católica tengo 43 años soy arquitecta técnica de profesión soy la mediana de tres hermanos en una familia católica no practicante o sea por pura tradición o sea mis padres me educaron la religión católica mi madre más practicante pero realmente en mí no había una formación adulta dentro de la una formación cristiana yo con 13 años me alejo de la iglesia católica habiendo hecho simplemente mi primera comunión y un contacto que tenía a través de una amiga también que ella trabajaba con cáritas con niños con problemas también y bueno pues a los 13 años me alejo realmente de la iglesia católica me adentro en el mundo de las relaciones los chicos las amigas y me olvido de Dios más allá de lo que yo podía ir de vez en cuando a pedirle al Cristo de la misericordia tener una religión una religiosidad natural de ir a pedir a Dios lo que yo quería que sucediera en mi vida sin que nadie me viera entonces con 28 años entro en un momento de crisis personal en el año 2004 fallece mi abuela materna mi abuela paterna que en paz descanse también el Señor la tenga en su descanso y yo entro en una crisis porque yo había tenido una profesión tenía gran éxito en mi profesión el mundo de la construcción en aquel momento era un gran boom y realmente o sea yo vivía con mi novio vivía de espaldas a la fe no tenía un encuentro personal con el Señor y bueno pues yo tenía todo aquello que a mí me habían dicho que me iba a dar la felicidad había tenido una gran carrera tenía un gran sueldo mi casa mi hipoteca mi novio que aparentemente me quería pero la muerte de mi abuela a mí me pone en una situación de decir o sea la vida realmente es esto o sea es decir yo trabajo tenía un gran estrés trabajo gano un sueldo 15 días de vacaciones en verano para que cuando yo llegue a los 85 años la vida se acaba me muero y ya está a mí aquello dije pues mira si esto es así que se acabe ya y entré en un sentimiento de vacío profundo y no sabía lo que me faltaba casi tocaba un atisbo de depresión de decir qué está faltando en mi vida entonces en aquel momento una tía mía que anteriormente debía haber tenido su crisis personal me lleva a unos cursos y entro en el mundo del yoga a unos retiros que se llamaba la escuela del arte de vivir y me adentran en el mundo de la respiración para controlar mentalmente os cuento todo esto porque como os digo hoy en día el yoga hay mucha gente que puede considerar que es algo inofensivo que yo voy y hago una gimnasia y puede ser que una persona con 70 años vaya y haga simplemente unos ejercicios de gimnasia pero cuando tú uno tiene 28 30 o 40 años y eres inquieto y hay una búsqueda el yoga realmente hay que reconocer que es una técnica de autorrealización y que tú empiezas simplemente a lo mejor teniendo ejercicios de respiración y de ejercicio físico pero detrás hay toda una espiritualidad y el yoga lo que busca es tu unión también con la divinidad entendiendo que el hinduismo es una religión politeísta o sea es decir ellos no entienden un dios como nosotros lo entendemos ellos tienen diferentes dioses y cada postura de yoga es una invocación a una divinidad por eso hay grandes gurús de yoga que se ríen porque se consideran que en occidente hacemos yoga simplemente como un ejercicio no es real y como os digo no pasa nada si yo me estiro y me relajo está muy bien pero sepamos que en toda clase de yoga nos van a llevar a hacer unos mantras que es como recitar oraciones om manapemehum o sea son invocaciones a Dios el om para los yoguis es una invocación a Dios es como si yo me pongo a rezar el rosario os puedo asegurar que si uno se pone a rezar el rosario al final la virgen porque la estoy invocando actúa entonces cuando yo voy a hacer un curso de yoga y empiezo a recitar mantras que no sé ni lo que me están diciendo realmente seamos conscientes de que estamos entrando en una espiritualidad entonces como os digo y os pongo aquí rápido el yoga tiene ocho pasos y aquí en occidente nos quedamos a veces con las asanas que es el punto número tres un ejercicio adecuado y el pranayama la respiración adecuada pero seamos conscientes de que para un yogui lo que va a buscar es su unión con la divinidad la unión con uno mismo y tengo que descubrirla dentro después de esos cursos de yoga que hago un seminario y bueno se suspende porque en Madrid surge el atentado de Atocha y se suspende aquel seminario pero ya me había empezado a adentrar en la gran espiral que es el mundo de la nueva era entonces de repente me dicen que vienen unos cursos de coaching también grupal a Madrid y empiezo a hacer yoga en un centro en Madrid donde vivía y empiezo a hacer unos seminarios de coaching como os digo es un coaching ontológico donde por primera vez a mí empiezan a hablar del pensamiento positivo me empiezan a hablar del mundo del ego me empiezan a decir que si yo empiezo a cambiar mi inconsciente yo puedo cambiar mi realidad estos seminarios son unos seminarios que se llaman Insight están considerados una secta en algunos sitios yo paso más de año y medio metida en estos seminarios con una sobreexaltación de las relaciones también o sea cuando uno está herido cuando has tenido a lo mejor algún fracaso emocional tú estás buscando la unión y el sentimiento de pertenencia es muy fuerte os pongo esta imagen no he querido también poner imágenes comerciales por no tener ningún problema tampoco pero que sepáis que aquí se adentra uno en este mundo de los cursos de autoayuda tú pasas un fin de semana te retiras en un hotel y te empiezan y te empiezan a hablar de todas estas dinámicas dinámicas muy peligrosas también ¿por qué? porque te van a meter también en procesos de mover tu inconsciente hay un montón de movimientos de lo que tiene que ver con entrar en momentos infantiles en la terapia de papá y mamá que ellos llaman para empezar a mover el inconsciente en el primer nivel de Insight por cierto todo se paga en la nueva era todo se paga nada es gratis o sea un seminario de este tipo pueden costar un fin de semana 250-300 euros cuando yo los hice después pasas a un siguiente nivel que estás más de cinco días también retirado desde por la mañana hasta por la noche en un hotel siendo sometido a un fuerte estrés psicológico y después el siguiente nivel el tercer nivel te retiras todo cinco días completamente en silencio mezclando técnicas espirituales para ayudarte a conectar también con tus guías espirituales de alguna manera y bueno pues como os digo estos seminarios pasan más de años y medio en ellos hay un momento dentro de estos seminarios donde surge una gran ruptura en mi vida porque yo tengo una nulidad matrimonial estuve casada cuatro meses simplemente y en medio de este momento en mi vida o sea que que era todo como os digo no era de cara a Dios me caso en la iglesia católica por pura tradición y en aquel momento el que el que iba a ser mi marido tuvo un accidente yo también tuve un accidente me caigo desde haciendo un salto en esquí mi marido se cae desde cinco metros de altura tuvimos que suspender la boda pero yo no escuché todo aquello que era como párate me dedicaba a hacer deportes de riesgos peleología barranco siempre había una búsqueda de intensidad en mi vida entonces de alguna forma estos seminarios hay una parte que está bien porque lo primero que hacen es pararte te paran y eso es lo que de alguna forma uno termina identificando como verdad empiezas a escucharte a ti mismo ¿qué está pasando? yo cuando yo me caso es decir que suspendemos la boda y aún así por un gran sentimiento de culpa porque había bastante conflicto en mi vida pero no era capaz de parar todo aquello había un gran estrés o sea yo el día de la boda recuerdo como un momento de decir ¿qué está pasando? pero no me atrevía a parar mi vida y cuatro meses después como os digo después de un seminario de Insight yo me di cuenta de que se han movido tantas cosas en mi vida y de que estoy viviendo una vida de cara a los demás de cara a lo que se está esperando de mí estos seminarios me meten además a tocar partes del inconsciente por eso son tremendamente peligrosos ellos te dicen que no hagas grandes cambios en tu vida después de terminar un seminario de estos porque remueven tantas cosas que a veces uno dice ¿cómo coloco todo esto? yo después del segundo seminario de Insight me tuve que ir a una psicóloga porque se habían movido a nivel infantil cosas que no sabía ni cómo manejar ni cómo colocar hay personas que tienen realmente accidentes después de salir de estos seminarios porque el inconsciente es algo que se tiene que tocar con la suficiente profesionalidad dulzura o incluso por manos del Espíritu Santo para que una persona no se desequilibre entonces yo paso del coaching y ojo que hay gente que me dice pero el coaching no todo el coaching es así estoy de acuerdo pero que sepamos que el mundo del coaching también está metido todo este tema entonces me busco una psicóloga para poder recolocar todo esto empiezo con la psicóloga y al mes me divorcio o sea me separo porque ella para muy fácilmente es como tú no amas a tu marido sépárate y caigo en manos y caigo en manos de una psicóloga para que os hagáis una idea y también discernir cuando mandamos a un psicólogo por favor buscar psicólogos católicos porque el mundo de la psicología también está plagado de un montón de terapias y de un montón de confusión o sea que pueden hacer realmente daño a una persona yo agradezco los años que pasé en psicoterapia para poder recordar toda mi infancia que por un trauma estaba totalmente colapsada pero es verdad que yo caigo en manos de una psicóloga que lo primero hacía conmigo masaje metamórfico el masaje metamórfico viene de de tratar al paciente o sea a través del masaje en los pies para recordar estados traumáticos en el momento de la gestación ella me empieza a recomendar la meditación budista también para sosegarme para calmarme y como conocía que era arquitecta técnica me manda al mundo del fensui y el mundo de la radiestesia imaginaros la amalgama de todo esto en un momento en el que uno está confundido en el mundo o sea personal cuando tú tienes una ruptura emocional pues eres eres alguien herido o sea eres alguien que está buscando la verdad está buscando un poco de equilibrio y bueno pues todo este este mundillo en el que ella empieza a recomendar de manos de un profesional me lleva también a encontrarme con la enfermedad en mi vida me diagnostican unos quistes ováricos y de alguna manera busco también en el mundo de la new age o sea en el mundo sin saber que era new age ahora la defino así ¿no? porque estamos aquí busco alternativas me empiezan a hablar de que realmente hay posibilidades naturales para curarme me meto en el mundo de la macrobiótica empiezo a hacer retiros en el mundo del yoga además es que todo se une o sea esa imagen que os ponía de la tela de arañas que es real o sea tú te vas a hacer un retiro de yoga y en el retiro de yoga te empiezan a hablar de la acupuntura de la macrobiótica de la curación bioenergética ¿no? y es todo muy sorprendente y los que somos así como buscadores decir bueno y por qué no y si hay que hay de malo ¿no? te empiezas a meter y realmente sobre todo cuando hay enfermedad tú buscas una curación entonces me formo también dentro del mundo de la macrobiótica paso año y medio formándome y entro en una gran crisis que es si utilizar la medicina alopática ¿no? o las medicinas alternativas y paso más de año y medio dedicándome con terapias alternativas acupuntura reiki terapia floral todo esto para curar mi enfermedad ¿no? os pongo algunas imágenes y sé que muchas personas me dicen no pero la homeopatía no tiene por qué ser mala no tenemos tiempo para hablar de todo esto si queréis luego os dejaré alguna información donde podréis ver alguna charla dada por algún sacerdote para desmontar qué hay detrás de la homeopatía y quién es el fundador de la homeopatía ¿no? porque lo primero hay una química que es amiga mía me dice mira o una de dos o es agua porque no hay otra cosa en la homeopatía tal y como funciona es una dilución a la milésima parte ¿no? de una composición es como el concepto de la vacuna yo busco crear una dilución de un concepto que me haga que mi organismo cree sus recursos naturales para sanarme pero está diluida a tal nivel dentro del agua considerando que el agua tiene memoria que realmente lo que hay se estudia químicamente en una composición homeopática no hay nada es pura agua así que una de dos o es una estafa ¿vale? o bien hay detrás algo más que considerando quien es el fundador o sea es decir Christian Friedrich Hahnemann es un mason ocultista hoy en día en cualquier farmacia podemos encontrarnos homeopatía y al final como os digo o es agua y simplemente no hay nada o bien hay detrás algún tipo de magia o sea que se están forrando de dinero ahora mismo realmente con los conceptos homeopáticos flores de Bax entraríamos en lo mismo porque además hay una gran confusión o sea las flores de Bax buscan el componente de la flor para tratar una enfermedad del alma o una enfermedad espiritual o sea el remedio rescate cuando alguien tiene una gran crisis psicológica te dan el remedio rescate como si fuese la solución a tus problemas ¿no? en medio de todo esto de toda esta amalgama como os digo de terapia buscando curarme alguien me recomienda hacer el camino de Santiago y hasta ahora en mis testimonios nunca he hablado es la primera vez que voy a hablar del camino de Santiago tal como sucedió porque además vengo de hacerlo el año pasado y me he dado cuenta que es tremendo la cantidad de nueva era de esoterismo y de ocultismo que hay en el camino de Santiago yo estaba en un momento buscando como os digo y alguien me dice de irme a hacer el camino de Santiago y yo en aquel momento salgo sola a hacer el camino de Santiago y yo tuve para mí el primer encuentro con el Señor porque cuando salgo de Ponferrada se me metió una chinita en el zapato y paro para quitarme esa chinita en una pequeña capillita que había y recuerdo una frase enorme que ponía el maestro está aquí y te llama yo no tenía un contacto todavía con la iglesia católica pero intuitivamente había empezado a darme cuenta de que en mi conciencia interiormente había algo que me reclamaba y cuando yo veo aquella frase yo pasé más de 40 minutos llorando estaba ya divorciada y yo al escuchar aquella frase el maestro está aquí y te llama tenía una sensación de que yo no estaba haciendo con mi vida lo que Dios quería que yo hiciera y sin embargo había un gran rechazo a la iglesia católica yo me sentía pecadora es decir ¿por qué en este momento? ¿por qué cuando me he divorciado? ¿por qué? y yo había cosas que no me perdonaba a mí misma ¿por qué esta llamada? empiezo a hacer el camino de Santiago pero como os digo el camino de Santiago tiene también una gran confusión ahora mismo y hay libros de gente que está muy exaltada y que en Galicia se les hace grandes honores como Pablo Coelho el peregrino de Compostela el alquimista un viaje mágico por el camino de Santiago esto existe ahora mismo todo el tema de los templarios es fácil encontrar sectas dentro del camino del camino de Santiago que hablan de los templarios bueno hay cosas que para mí son innombrables es decir como ellos tienen una gran confusión creyéndose católicos hablando de Santa María Magdalena yo me encontré en un templo de Santa María Magdalena uno de los hombres que estaba ahí diciendo grandes barrabasadas que no me atrevo ni a nombrar y en el fondo ellos están buscando como os digo esa chispa divina que te lleva a decir no es descubrir que yo tengo una relación interior con Dios dentro de mí como el Espíritu Santo habla mi espíritu también sino que ellos descubren en su interior que ellos mismos son Dios y son divinos esto existe ahora mismo y como os digo en el Camino de Santiago es triste encontrarte que es más difícil encontrar gente católica buscando la Eucaristía ahora mismo que gente buscando todo el tema celta o todo el tema de los templarios o cualquier cosa con una gran mezcla ahora mismo confundiendo a muchísima gente ¿no? por tener claros algunos conceptos no sabía si iba a ser útil cuando hablo de esoterismo que es una conciencia esotérica que es entender como os decía esoteros tiene que ver con una palabra griega que viene de lo que hay en el interior y todo el esoterismo lo que está buscando es un camino iniciático que ellos tienen solamente para algunos iniciados para algunos iluminados que te inducen a entrar en un camino para que tú vayas encontrando ciertos conocimientos que a ti te llevan a Dios en el fondo es el gnosticismo también técnicas y caminos que a ti te van a hacer descubrir tu chispa divina y tu conexión con Dios de alguna forma que eres tú mismo una vez que uno pasa del esoterismo está el ocultismo que es el intentar dominar una vez que yo descubro todas esas fuerzas entro realmente a buscar todas esas prácticas y doctrinas como métodos de conocimiento para dominar esas fuerzas entramos en la magia realmente y aquí entramos en todo lo que puede ser adivinación astrología los médiums la negromancia viajes astrales magias videntes quiromancia telepatía y todo esto hoy en día está muy difundido y hay gente que cree que es muy inocente pero los chavales hoy en día viendo Harry Potter hay una inducción tremenda al mundo de la magia al mundo de que yo puedo controlar la realidad yo me he encontrado con chavales practicando por ejemplo el tema de la ouija o temas como el Charlie Charlie niños yo tengo mi sobrino con 10 años que realmente entraban en utilizar la conexión o la búsqueda de unión con el mundo preternatural o con el mundo de los difuntos cuando yo vuelvo os hago así esa instrucción porque quede claro espero que no crear más confusión intentar explicando conceptos con mi propio testimonio cuando yo vuelvo del camino de Santiago hay un momento en el que yo sentía esa llamada de Dios yo manejaba los evangelios tenía un librito que era Dios ante todo que me gustaba mucho leerlo pero en mí no había discernimiento de espíritu cuando yo hago el camino de Santiago también tuve una experiencia como un alquimista con un brujo literalmente yo recuerdo una mañana salir en el camino de Santiago a mí me gustaba ver la naturaleza muchísimo y recuerdo que me paré cogiendo unas moras y vi una tela de araña había una tela de araña y yo de repente vi que había una mariposa que se quedó enganchada en la tela de araña y me sorprendió me quedé mirándola y de repente aquella mariposa empezó a agitar las alas y se escapó yo en una de las jornadas del camino de Santiago empecé a ver un cartel que ponía alquimia yo me desplacé y dije no, no voy a seguir mi camino segunda vez la alquimia total que a la tercera vez que veo el cartel me salgo del camino y llego a una casa y recuerdo una voz desde dentro que me dice alguien pasa peregrina te estaba esperando yo llegué a aquella casa era un hombre mayor me siento con él me dice yo sabía que ibas a venir en esta mañana me pongo a hablar con él el mundo del chamanismo también era algo que él me empieza a hablar del mundo del chamanismo yo había conocido también unos chamanes que hablaban también de curación unos chamanes blancos que se venían del Cusco en Perú y trataban de curar a través de las plantas y me empieza a contar todo esto cuando en un momento dado yo entré en la sala más espeluznante que yo he estado en toda mi vida en un lugar donde él hacía alquimia a través de la tierra y de ciertos conjuros y demás trataba de ir modificando la materia había una virgen llena de telas de araña yo sentí un gran impacto en mi pecho cuando yo entré allí y cuando él me empieza a contar los productos que él sacaba de aquella alquimia empezaba a dibujar cuadros cuando yo me empiezo a ver me dice vente a ver mi exposición me enseña su exposición el primer cuadro que me encuentro es el de una gran tela de araña dibujada y sentí en mi corazón mi ángel de la guarda supongo que era mariposas al de aquí o sea enfrente había una habitación con una cama deshecha él me invitaba a quedarme allí yo me escapé de allí y os comento todo esto yo creo que nunca he contado esta experiencia tampoco o sea porque realmente cuando el Señor quiere nos va protegiendo pero que sepamos que el camino del mal está ahí y todo esto existe después de venir del camino de Santiago alguien me habla de la curación energética a través del Reiki a través del Reiki que es un método de iniciación también no es una técnica solamente de curación que yo puedo hacer sin que nadie me inicie yo recuerdo ser iniciada con la imagen del Cristo de la Divina Misericordia con una maestra japonesa te inducen a través de simbologías y a través de ciertas palabras para que tú puedas curar a otras personas de sus enfermedades el Reiki fue creado por Mikao Shui es un monje zen japonés ocultista también para la manipulación de la energía a través de los chakras no tenemos mucho tiempo porque veo que el tiempo corre ¿vale? te inducen primer nivel segundo nivel a través de la curación emocional tercer nivel la maestría interior hay un testimonio de uno de los grandes gurús del mundo del Reiki y es importante o sea Tachari King ¿vale? de los Estados Unidos llegó a ser entre los diez High Wizard o sea un gran brujo o brujo alto nivel y dice para los que no lo saben el Reiki es magia cuando llegas a ser maestro de Reiki se dibujan los últimos símbolos en tu cuerpo y te dan un guía espiritual personal que es un demonio que ahora está atado a ti cada vez que practicas Reiki con otra persona estás poniendo hechizos de magia sobre ellos un hechizo de magia se define como una oración al diablo pidiendo que ate un demonio a otra persona cuando vas al que practica Reiki él está poniendo hechizos de magia en tu cuerpo e intentando atarte a un demonio para sanarte todo esto es así y podemos decir cualquier otra cosa cuando tú te inicias en Reiki sientes un gran poder en tus manos o sea el demonio tiene poder para hacernos creer que podemos modificar la materia y todos aparentemente sentimos una gran calma pero el demonio nunca se deja dar nada gratis o sea tú vas a crear una adicción te van a empezar a salir de enfermedades y no es a ti van a ser a los tuyos para estar continuamente yendo a una sesión de Reiki después de esto también hablar porque cuando he hablado de todas estas cosas hablábamos también de las constelaciones familiares gente que en psicoterapia utiliza las constelaciones familiares las constelaciones familiares fueron creadas por Ben Hellinger cuando pasa años como misionero con los zulúes y él se da cuenta de cómo ellos curaban los problemas familiares en una sesión de constelaciones familiares hay una invocación a los espíritus también y no entramos también si queréis buscar información sería interesante pero cuidado con esto también porque está muy difundido aparentemente para resolver conflictos familiares entonces en una sesión de constelación familiar hay un psicólogo siempre y va a utilizar a ciertas personas para que se dejen guiar como médiums para ver el conflicto familiar que hay simplemente que lo conozcáis y que os empiece a sonar el enneagrama el enneagrama yo me he encontrado en las casas de las teresianas llenas de este método del método del enneagrama utilizando la unión entre lo psicológico y lo espiritual 100% New Age igualmente trata de definir a cada persona a través de 150 preguntas te encasilla como si fuese tu horóscopo también pero un poco más sofisticado venía de los sufíes en aquel momento el enneagrama y va a buscar de alguna forma que tú te identifiques con tu enneatipo y ver qué tienes que hacer para conseguir un determinado estado espiritual cuando yo entro cuando yo entro en todo esto que os estoy así como anunciando tratando de que tengáis la mayor información posible y justificarla con mi testimonio en medio de todo esto yo caigo con las dominicas de Lerma la primera vez que a mí alguien me habla y me empieza a desmontar el mundo de la nueva era yo iba a hacer un viaje a Bilbao realmente con los compañeros de Reiki y soy parada por no sé decir quién o qué si es mi mi ángel de la guarda el Señor el Espíritu Santo pero yo iba en el kilómetro 200 de la carretera de Nacional 1 y de repente no podía seguir conduciendo yo no conocía a Lerma ni había ido nunca a hablar de Lerma ni de sus conventos me paré allí y me eché a dormir yo vi Lerma y era duerma eso es lo que a mí me sonaba entonces realmente lo único que yo podía hacer dormir porque no podía seguir conduciendo paré justo en frente del convento de las dominicas y me eché a dormir cuando me desperté la puerta estaba abierta del convento y sentí algo que era entra me puse allí pongo esa imagen y de repente yo había aprendido en el camino de Santiago y yo siempre en relación con Jesús yo le buscaba el Señor que quieres de mí o sea porque cuando yo leía a él le leía como un gran maestro de amor y me puse de rodillas allí a decirle porque he parado aquí y qué hago aquí y de repente una de las monjas me llamó y me dijo ven cuando entré a hablar al locutorio con ella me dice sentí interiormente algo que me decía llámala yo nunca llegué aquel retiro con la gente de Reiki cuando yo las conté después de cinco días todo lo que yo estaba haciendo se dieron cuenta de que yo estaba metida en el mundo de la nueva era ellas me hablaron de este libro Jesucristo portador del agua de la vida es un escrito una reflexión sobre la New Age hecha por la iglesia católica por el consejo pontificio para el diálogo interreligioso para los que queráis información importantísimo leerlo yo no fui obediente ellas me alertan de los peligros de la New Age me mandan además era el congreso una de las asambleas de la renovación carismática católica pero mi gran pecado siempre fue la desobediencia además el querer buscar eso ha sido como el demonio siempre me ha atrapado y me ha metido en este mundo hay un momento en el que como os digo me rindo frente a la medicina alternativa no se me curan los quistes y tengo que entrar a quirófano vale me dicen que vamos cortas de tiempo así que vamos me traslado por trabajo me tienen que operar me desilusiono con todo esto y hago una huida geográfica me voy a Marruecos me intereso por el mundo del Corán también hay gente espiritual allí pero estoy en un gran desierto personal regreso a España vale regreso a España me tomo casi un año sabático no sabiendo qué hacer con mi vida o sea qué estaba pasando esa búsqueda estaba siempre conmigo y encuentro lo que fueron mis dos pilares durante más de cinco años un curso de milagros y la geocromoterapia un curso de milagros realmente es un curso que engaña realmente no podemos decir otra cosa más que es el anticristo porque dice ser la voz de Jesucristo la que está escrita en ese libro y como veis ponía el paralelismo entre el curso de milagros y la Biblia de Jerusalén fijaros hasta qué punto tratan de copiar una imagen para confundir el curso de milagros es un método canalizado por Helen Suchman es una profesora de psicología en una universidad de los Estados Unidos y ella empieza a recibir por dictado interno este método durante más de siete años después de hacer un curso con Edgar Cayce vale que él es un vidente y un psíquico entonces trata de explicar la Biblia de veras tiene más de 50 citas bíblicas y hay mucha gente que puede creer que es compatible con la iglesia católica ¿por qué? porque el curso de milagros utiliza algo que nos engaña lo primero sus imágenes estos son libros el perdón y Jesús es un libro que habla del perdón volver al amor y luego como os decía tiene toda una parte de teoría y tiene toda una parte de un método que tú aplicas durante un año como un método de entrar en tu inconsciente y bajar a disolver el ego para conectarte con el Espíritu Santo o sea es como si fuese una kenosis para nosotros pero realmente lo que hay detrás es una conexión con el mal espíritu porque me va a crear confusión me puede decir cosas como Dios va conmigo donde quiera que yo voy más allá de este mundo hay un mundo que deseo me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino confío en mis hermanos que son uno conmigo hay una paz que Cristo nos concede o sea el lenguaje es totalmente confuso pero también esas son lecciones del curso de milagros dice todo esto el pecado no existe ni tiene ninguna consecuencia yo no soy un cuerpo soy libre y soy tal como Dios me creó que considera que lo único que somos es puramente todo lo que veo es una forma de venganza no hay nada que mi santidad no pueda hacer la enfermedad es una decisión que tú mismo tomas o sea para el curso de milagros consideran que la curación está siempre a través de la mente yo paso cinco años metida en el curso de milagros el maestro me forma a los seis meses de empezar me voy a vivir con ellos dejo todo en mi vida y formamos una fraternidad vivíamos en arenas de San Pedro una arquitecta una psicóloga él como maestro y yo dejo mi casa dejo mi profesión lo vendo todo realmente y creo mi página web creyendo seguir a Jesús y así os lo digo yo estuve un momento que antes de de mi conversión definitiva yo había titulado una charla que se titulaba el mensaje de Jesús en un curso de milagros nunca me dejaron ya hacer aquella charla estaba a dos meses de dejarlo todo realmente entro también y también me gustaría hablar del mundo del Feng Shui o sea como entro la geocromoterapia yo entro en el mundo del Feng Shui desde mi profesión y hoy en día todo esto que se está hablando de Feng Shui medicina para el alma geocromoterapia que es un método canalizado igualmente por una medium española Marta Povo ella recibe por canalización a través del maestro Moria un método para sanar a las personas a través de la geometría sagrada del color y codificar ojo porque todas estas terapias tú para comprar el método puedes pagar más de dos mil y pico euros las sesiones cuestan dinero todas o sea es decir ella programa también el agua programa agua de mar programa esencias hoy en día estos son los laboratorios esotéricos estos son los lugares de magia en los que uno puede entrar entonces como entra uno en el engaño de la nueva era ante una falta de formación como os decía un momento de crisis personal un huir de la cruz o sea de fondo la nueva era busca algo que todos quisiéramos y todos nos escandalizamos ante la cruz yo quiero ser feliz y no quiero sufrir cuando tú tienes todo esto de alguna forma y tienes un interés espiritual encuentras encuentros afectivos finalmente o sea puedes ser un candidato para caer en el mundo de la nueva era porque además vas a rechazar si rechazas la iglesia católica a Jesús no se le encuentra fuera de la iglesia hay tres imágenes que me gustaría poneros y que para que entendierais bien como funciona esto es un embudo donde están las terapias alternativas esto es un bote donde está el esoterismo y el ocultismo este mejor no definirle era por ponerle alguna imagen y es Satanás y que es lo que hay las terapias alternativas hoy en día son el embudo para llevar a la gente al esoterismo al ocultismo y caer en manos de Satanás que produce todo esto me gustaría leer una cita bíblica porque esto está definido en segunda tesanolicenses 9 voy a ver si somos capaces pero la segunda epístola de los tesanolicenses 9 dice la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros los milagros del demonio existen signos prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad o sea esto sucede y está sucediendo y es palabra del Señor o sea el enemigo está y que lo sepamos que sucede y que huellas deja o sea yo he tenido que estar en manos de sacerdotes para realmente ser liberada ser salvada simplemente crear una mentalidad mágica o sea creer que yo puedo a través de ciertas técnicas conseguir lo que yo quiero pretendo dominar el mundo de lo divino y realmente o sea hacerme creer que yo soy Dios que es el gran engaño que Satanás hizo en el origen del principio cuando engaña a Eva o sea es decir por qué no tú podrás ser como Dios seréis como Dioses si tienes el árbol del conocimiento entonces como os digo cómo sucede mi conversión cómo salgo de todo esto y invocar no a María como os decía en un momento de crisis cuando a mí todo esto se me cae cuando aquella maestra de la geocromoterapia me gustaría contaros tantas cosas pero no me va a dar tiempo o sea se me desmonta estamos fuera de tiempo vale pues no vamos a tardar mucho más pero se me van cayendo todos los maestros me voy dando cuenta de que todo es una gran mentira invoqué a María el día de la Virgen del Pilar entro en un gran conflicto con aquel maestro me echan de allí y estando enferma en cama habiéndolo perdido todo después de ocho años como os digo que paso en todo este mundo un 4 de enero me puse a rezar el Padre Nuestro hacía mucho tiempo que yo no rezaba el Padre Nuestro y me puse de rodillas algo que tampoco hacía la nueva era siempre te encumbra y lo que nunca hay es la humildad de pedir con humildad pidiéndole a Dios que te cure y que te salve yo me puse de rodillas a pedirle a Jesús porque yo creía creer en Jesús y él supongo que al final él ve la intención del corazón y le pedí realmente que me ayudara yo salí de mi habitación salí a la cocina iba a coger agua y en aquel momento llamaron a la puerta de casa recuerdo que pasó mi Padre por delante abrió la puerta pero yo los pies se me pararon y sentí en mi corazón abre y algo para ti me dieron una octavilla que ponía catequesis para jóvenes y adultos camino neocatecumenal yo no podía negar que lo primero que pensé fue iglesia católica estaba adoctrinada contra la iglesia católica contra la eucaristía pero acababa de estar pidiendo hacia tres minutos a Jesús que me ayudara no fui a aquellas catequesis el primer día el 8 de enero que empezaban mi hermano que había estado también indagando en el mundo de la nueva era también entró en aquellas catequesis me llamó por teléfono el jueves milagros por favor he estado en las catequesis y tienes que ir le dije es la segunda vez que siento que Dios me pide ir a estas catequesis esa fue mi vuelta a la iglesia católica una vuelta donde el Señor ha tenido pura misericordia donde realmente pasé seis meses que me había dado cuenta que me habían engañado y tenía que aceptarlo y empezar de nuevo ¿cuáles fueron mis armas? la confesión que fue mi mayor combate en aquellas catequesis del camino en el catecumenal me costó muchísimo hacer una confesión bendita sea la Virgen María que con tremenda paciencia me puso un sacerdote que me desmontó con amor eucaristía escuché aquella cuaresma esa agárrate a mi palabra y eucaristía diaria el santo rosario o sea que siempre el combate de la gente que podemos pasar por la nueva era hemos estado en manos del mal realmente hay un combate psicológico que no se ve el rosario nos limpia nos sosiega yo tuve una conversión también muy fuerte cuando fui a Međugor sentí que en una confesión general de vida la Virgen dio la vuelta a mi corazón o sea y han sido muchas las ayudas el sacerdote de la renovación carismática también que me han ayudado a curar heridas para realmente irme reconstruyendo como nuevo templo ese acompañamiento espiritual he tenido sacerdotes exorcistas que han estado siempre a mi lado para de alguna forma romper todos los lazos que el enemigo había podido querer hacer mi homenaje siempre a nuestra madre porque realmente fue la gran invocada es la que pisa la cabeza al mal y algunas recomendaciones si queréis tener más información Jesucristo portador del agua de la vida el padre Luis Santa María en su blog Info Ríes la red ciberbincana para el estudio de las sectas Esoterismo, sectas y Nueva era uno de los mejores libros que podéis tener y Gonzalo Nel con New Age y el desafío hay un programa en Radio María precioso que es Conoce las sectas también los sábados a las 8 de la tarde y podéis ver también en iVox toda la información y por supuesto al señor que realmente es el que se entrega por cada uno de nosotros entregó con su propia sangre para salvarnos a cada uno y es el único portador del agua de la vida así que por mi parte nada más y gracias Si alguien quiere preguntar algo todavía nos da un poquito de tiempo me traerán las preguntas para que ella pueda contestar personalmente Bueno voy a tratar de responderos a las preguntas que me habéis hecho la primera existen libros de New para niños como os decía no sé si me preguntáis si existen o sea que sean nueva era yo siempre lo digo o sea Harry Potter o sea directamente es una yo sé que a veces desmonto y que hay grandes fans de todo esto pero me he encontrado con gente que consideran es decir por favor sacarlo no tengo más información pero también me gustaría hablar del mindfulness o sea no me ha dado tiempo a ponerlo y ya hay una gran información que os he puesto pero hoy en día el mindfulness se está difundiendo en todos los colegios yo no lo he practicado nunca pero he escuchado a Monseñora Munilla hablar de ello también he escuchado o sea algunos sacerdotes hablar como técnica o sea decir de relajación de entrar en contacto contigo mismo hasta ahí puede estar bien o sea yo también cuando trato de hacer una oración contemplativa trato de ponerme en contacto de sosegarme de relajarme pero el mindfulness está muy cerca del budismo de crear una conciencia de alguna forma adormecida porque si yo no me rebelo contra nada todo está bien todo lo que sucede donde queda la conversión donde queda Jesús donde queda pedirle al Señor que cambien ciertas cosas esta me gustaría enlazarla con una pregunta que hacíais también dice conozco varias personas muy entusiasmadas con el budismo se parece o sea te parece te parece mal o que es algo positivo quiero entender como yo os decía hay gente que consideraba que el budismo era compatible con el cristianismo desde el punto de vista de la técnica pero realmente el budismo es una religión huérfana o sea no no tienen un dios padre no hay una relación personal simplemente me buscan lo que está buscando el budismo es no sufrir y entonces yo para no sufrir de alguna forma o sea no tengo que tener ningún deseo y realmente esto hace que que yo me quede como en un estado de stand by de decir no hay sufrimiento no hay deseo todo está bien no pasa nada o sea me quedo en un ensimismamiento de mí mismo y en el fondo toda técnica de budismo está llevándote a un contacto contigo mismo que no es lo mismo que entrar en un estado de oración donde yo trato de escuchar al señor y yo considero que el señor es otro que es verdad que yo le recibo la eucaristía que él poco a poco en la conversión va habitando dentro de mí pero no soy yo o sea él es mi redentor él es el que me salva y además todas que nos diferencia realmente el amor al enemigo o sea háblales del amor al enemigo cualquiera que practique otra religión y no te van a entender y esto es divino y solo lo puede hacer el señor en nosotros amar al que me está matando solo lo hizo el señor ninguna otra religión es capaz de hacerlo también aceptar la cruz que nos diferencia el amor o sea al enemigo y el aceptar la cruz en nuestra vida el mundo de la nueva era es una gran huida de la cruz de crear un escenario maravilloso y estupendo donde no exista el sufrimiento dicen la acupuntura lo consideras nueva era la homeopatía no es científica pero también lo metes en la nueva era sí yo perdonadme que os diga pero así me manifiesto como tal o sea porque en un principio donde no hay un componente químico que funciona en mi cuerpo y sin embargo produce una curación hay un componente mágico o sea yo me atrevo a decirlo y no lo puedo demostrar pero la homeopatía está basada en la memoria del agua también o sea es decir el agua tiene memoria sería muy largo para entrar en esta conferencia pero yo lo considero dentro del mundo ocultista y como os decía hice las fuentes hice a ver quién es el origen de la homeopatía y qué cantidad de dinero y qué movimiento está habiendo ahora mismo si funciona y no hay un componente químico porque funciona o es simplemente un efecto placebo o hay algo más detrás así me manifiesto la acupuntura mirad el problema ahora mismo de la acupuntura y tampoco me atrevo a meterme es decir entraremos en la medicina china pero el problema es que cuando uno va a un acupuntor el problema es que hay muchos de estos médicos alternativos que no solamente utilizan la acupuntura es que te hacen reiki sin que tú lo sepas es que te hacen un montón de terapias sin que tú te des cuenta entonces es muy difícil o sea ver dónde queda una cosa y dónde queda la otra todo el tema de los meridianos bueno yo no he estudiado medicina china no me atrevo a meterme pero sí que que tengamos ahí las alertas de que esto puede estar también es verdad que cuando uno va a un fisioterapeuta muchos de ellos han hecho reiki y te están practicando con muy buena intención o energía universal y tratan de meternas dentro de sus terapias esto está pasando hoy en día y es difícil encontrar los profesionales que se quedan solo con la parte de su terapia sino que se empiezan a mezclar porque bueno en principio parece como que son buenas mira de Pablo Coelho me dice ¿qué me puedes decir de Pablo Coelho? yo os quiero remitir y porque no me va a dar tiempo a mí pero si queréis escuchar una charla donde yo he cogido parte de la información en iVox sobre el camino de Santiago y el otro camino y el padre Luis Santa María da una hora de una charla donde habla de quién es Pablo Coelho y cómo él también se forma en el mundo esotérico cómo él hace el camino de Santiago es decir el camino de un mago él habla de la magia y él busca el camino de Santiago con todo la búsqueda de su espada de su guerrero interior y cómo ha llegado Cebreiro a conseguir la espada es muy seductor y es un gran difusor del camino de Santiago bueno la Junta de Galicia pues le tiene muy homenajeado pero cien por cien nueva era siento decirlo y desmontároslo pero es así has hablado de sacerdotes exorcistas ¿hace falta o realmente con la confesión ha hecha sería suficiente? lo pregunto porque fui iniciada como maestra de Reiki y me he confesado mira esto depende de cada uno o sea yo no entiendo que si no sientes ningún tipo de influencia si o sea la confesión en sí misma es un exorcismo realmente cuando tiene una renuncia lo has confesado el Señor actúa cuando entrar o sea si sientes algún tipo de manifestación de infestación de interferencia en tu vida sientes que las cosas no están bien que no tienes paz psicológica trata de buscar a alguien que pueda hacer una oración de liberación o sea pero no subestimemos que al final los sacramentos es lo más poderoso que hay o sea no entiendo que si si estás en paz puedes hacer oración no sientes conflictos no sientes que sucedan cosas alrededor no habría por qué o sea renuncia a ello a mí me practicaron una oración de liberación porque como os digo no solamente fue el reiki sobre todo también con el tema de la geocromoterapia yo tuve momentos en los que me daba cuenta de que yo pensaba cosas y había esta maestra conocía lo que yo pensaba y era capaz de escribir mensajes descubriendo lo que yo lo que yo estaba pensando cuando hacía este tipo de terapias o sea es decir sentía que realmente había un control sobre mi mente o sea el demonio es muy poderoso también y bueno hay muchas preguntas y no os contaría muchas más cosas pero no me da tiempo me considero cristiana estoy buscando métodos alternativos para la curación de un problema hormonal para evitar tomar medicación propone rechazar todo lo que no es católico claro es que o sea entrar en que es católico y no es católico como se llama Santa Hildegarda mira Santa Hildegarda es una santa y está considerada como doctora de la iglesia o sea es decir Dios creó la naturaleza y la ha creado como métodos también o sea yo soy una enamorada también de la naturaleza del poder de las hierbas pero pongámoslas en su lugar o sea tienen un componente químico que actúan en mi cuerpo no tienen un poder espiritual porque hay gente que dice oye pero Santa Hildegarda habla del poder de las piedras pero a nivel magnético o sea Santa Hildegarda no considera que la piedra tiene un poder espiritual es que hay una confusión o sea la materia está formada por energía también y no es lo espiritual esto es importante discernirlo el mundo de la materia en sus estados el plasma el gas es decir el mundo físico o sea tiene estos conceptos pero hay una gran confusión de creer que lo energético es lo espiritual y son dos planos completamente diferentes ¿no? tengo una amiga católica que lee el libro El poder de la hora ¿cómo puedo abordar el tema con ella? porque está reacia yo lo sé o sea yo sé que a veces cuando el libro te ha sido muy útil aparte de rezar por ella o sea yo os puedo asegurar que lo que libera una persona es la oración que puedan hacer por ella yo he tenido convento rezando por mí antes de mi conversión estoy segura que las dominicas han rezado por mí infinitamente o sea mi tía ha empezado a ofrecer ayunos o sea entonces cuando la persona está está siendo influenciada por el poder del mal o sea es difícil desmontarla o sea es decir yo puedo dar mis testimonios que se dé cuenta además del poder de la hora va a encontrar la relación con el curso de milagros que busque si no les vale el testimonio de personas que hemos caído en todo esto que busque información de alguna forma que para ella sea mucho más valiosa como puede ser la de un sacerdote como os digo el padre Luis Santa María no lo sé es muy peligroso porque os digo tienen parte de verdad y es verdad que el poder de la hora nos entusiasma y dices bueno pero es que como no va a ser verdad todo esto y no sé aparte de rezar por ellos y ayunar por ellos y pedirle al Señor que encuentre el momento de gracia no sé cómo cómo poder desmontar a alguien de que todo esto es mentira que el Espíritu Santo también nos ilumina cada uno de los que estamos para saber cuál es la fuente por la que a esa persona le podamos llegar y ayudar la última persona le agradece el haber abierto los ojos a tanta mentira que va disfrazada de verdad pues nada hay que enseñar a los niños el camino del amor a Dios y al prójimo y amarnos como él nos ama pues es verdad a veces nuestra religión es tan sencilla que la pueden hacer tan complicada pero pero de verdad que es triste darnos cuenta como vamos perdiendo y vosotros seguramente muchos de vosotros habéis pasado mucho tiempo la Iglesia Católica yo como os digo llevo simplemente cinco años de conversión y es de una belleza y que la espiritualidad tan rica que tiene la Iglesia Católica porque en el fondo ¿qué es lo que hay? una gran sed de espiritualidad y que vayamos a las fuentes de la espiritualidad carmelitana bella y las hermanas o sea los grandes maestros de oración por favor dadlo a conocer porque la gente tiene una gran sed de espiritualidad no solamente de sacramentos o sea para vivir la Eucaristía uno tiene que tener un encuentro primero con el Señor o sea tú no puedes coger a alguien y decir no pues te llevo a misa y ya está o no o sea hay una riqueza de enseñar a rezar de enseñar a tener un encuentro personal con el Señor ¿no? que es lo que realmente nos cambia la vida y es lo que nos puede transformar y bueno por mi parte nada más eso se da por concluida ya la charla que es lo que nos cambia la charla que es lo que nos cambia la charla que es lo que nos cambia la charla